La emergencia sanitaria por el COVID-19 mantiene sus efectos negativos. Ahora es en la educación de los niños, especialmente aquellos que no pudieron cursar el preescolar debido a las restricciones. Rosa Tufiño, especialista en terapia de lenguaje, advirtió que estas generaciones están experimentando un desfase significativo en el aprendizaje. Es de recordar que se acaban de reincorporar los estudiantes luego de las vacaciones de verano para dar inicio al ciclo escolar 2024-2025. Realmente se están viendo muchas afectaciones generales en el neurodesarrollo de los peques, desde motrices, sus movimientos motores gruesos, interacción social, comprensión, seguimiento de instrucciones, contacto visual. Entonces, ahorita están saliendo los peques que más o menos tuvieron entre cinco y ocho años que no cursaron el preescolar y tuvieron, bueno, pues todos realmente tuvimos que estar encerrados en casa. Destacó que la falta de interacción social y estimulación temprana en el preescolar generó afectaciones en el neurodesarrollo de los niños. Esto puede manifestarse en dificultades para aprender y adaptarse en entornos educativos posteriores. Ahorita se está viendo afectado en cuestión de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque al no cursar esta parte del preescolar que es tan importante en cuanto a la formación del ser humano y de la interacción social, los peques pues están teniendo un desfase significativo en el aprendizaje. Recomendó a los padres de familia que fomenten en sus hijos la realización de actividades diversas como juegos, lectura, música y arte para estimular el desarrollo integral. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.